¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en Solo.Agarabi Tengo un vídeo que es el más visto de mi canal de este juego, así que vamos a volver a jugar, así gano unos dólares, ¿no gente? Bueno, me ha costado bastante encontrarlo, pero bueno, lo pondré por la descripción en el enlace Y vamos a jugar un poquillo, ¿no? Si no sabéis cómo se juega, os lo explico muy fácilmente Tenéis que aguantar aquí lo máximo que podáis comiendo pelotas más pequeñas a vosotras y esquivando las más grandes Y bueno, hay trucos como este de darle el espacio y poner la pausa, poner el rato maquilla Bueno, a ver, vale, en esta página como que le cuesta un poco, ¿vale? Eso está bien Bueno, tienes que darle el espacio, moverte y moverte otra vez, vale Pero bueno, no vamos a usar ninguno, a no ser que me enfade y ponga el de disminuir el zoom Que ese sí que es una abasteza, que le das el espacio, lo disminuyes y tienes como más campo, ¿vale? Pero de momento vamos a echar unas partidas normales, comiendo pequeñitas, así tranquilamente Bueno, pues os puedo contar aquí un poco mi vida, hacemos un preguntas y respuestas si queréis Decidme por los comentarios ideas La verdad es que me apetece jugar de vez en cuando a esto, a dos o tres días y pues risas y jolgorios para toda la familia Intentaré hacer lo menos cortes posibles, pero ya sabéis que me encanta cortarlo, o sea, estoy un farmo Vale, de momento vamos muy bien Este juego te puede sacar de quisi, ¿eh? Porque hay injusticias En esta página como que hay mucho, ¿no? ¿O qué? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Hay muchas pelotas Eso y cada vez, cada vez que tú seas más grande van saliendo más y más y más grandes Y podemos limpiar todo ahora mismo y vienen muy rápido, ¿eh? Va a haber que usar algún truquillo, ¿eh? Me cuelo por aquí Esto ya es mucho, ¿eh? Vale, 228, o sea, 228 sin usar trucos, para mí, que es bastante Os reto, gente, a superar mi puntuación de hoy, mandándome una captura por Instagram o por Twitter Que lo tenéis en la descripción, como siempre Voy a cambiar la outro, que es en Twitter antiguo Venga, basta de chacharas, vamos a concentrarnos y a jugar como Dios manda Poco a poco, Racing Cup of Café con Leche Por aquí, por allá Los farines de delante Los cobardes detrás Siempre detrás están los cobardes Gente, habéis visto un pequeño corte Llevo como 10 minutos jugando y no consigo superar de los 200 y algo Así que, me han obligado a usar chetos ¿Yo qué queréis que le haga? Bueno, chetos, que la página te prohíbe hacerlo, ¿sabes? De hecho, hay vídeos en YouTube de World Record haciendo ese truco O sea, que supongo que será válido para toda la familia Podemos ya volarnos a todo el mundo ¿Y esa pelota qué pasa? ¿Que era mi padre o qué? Y así llevo como 10 minutos, pero sin parar, tío O sea, ya estoy hasta un poco cabreado, ¿eh? Es que siempre en todos los vídeos me cabreo, tío Caguen Igual veis este vídeo y estoy en Valencia, gente No tengo ni idea Pero iré informando por mis redes sociales Venga, va Hay que concentrarse Cojones Es que en esta página como que viene un mogollón, tío No sé cuál comer En la original iba todo más despacio, ¿eh? Me suena Vale Comiendo estas Ahora un tira poco en el mes de ataque aquí abajo Y de repente sale uno muy grande, tío Es que quiero apurar antes de usar los trucos Pero bueno ¡Limpiamos! Este es mi momento favorito Es súper satisfactorio, Dios Por aquí y por allá Y hacemos un poquito de truco O sea, va siendo una, hombre De hecho podemos apurar Así Vamos a hacerlo así Vale, y entiendo todo esto Me empiezo a comer Vale, empiezo a subir Las pulsaciones Todo esto suelo Suelísimo Todo esto puedo comerlo también Y aquí ya se compila con la cosa Con 45 grados Intentando hacer algo guapo para vosotros En serio Te peta un cojón y medio, ¿eh? Yo no sé si soy malísimo Si es que esto es muy difícil Pero estoy sudando, ¿eh? Lo juro, tío Vale, podemos limpiar en nada Es que tengo miedo siempre a hacer esto Porque igual hay una grande en el medio Vale, vamos muy bien Por fin Todo esto fuera Vale O sea, si me cuelo por aquí Perfecto Vale Ya no puedo más Literalmente no puedo más Así que retrocedemos un poquito De hecho Puedo comerme esta Vale Retrocedemos otro poquito Puedo comerme esta Esta Y todas O sea No sé No entiendo este juego ¿Por qué no he podido comerme a esas? Y me acabo de comer un otro pelotón gigante De Yabu, tío Madre mía Este juego Acabar conmigo Creo que mis récords son 500 400 Una cosa así Una puta mierda Y limpiamos todo una puta vez Que me ha salido aquí un anuncio Dios mío Madre mía Vale, ya está Dejo de trolear Vamos a jugar bien Bien, bien Con los trucos Usando la máxima hazaña posible Que va a ser Disminuir hasta el completo O sea Es que me va a dar igual Porque estoy intentando Que no sea tan encantoso En plan Venga, lo disminuyo un poco Tal, no sé qué Pero no, no, no Lo voy a poner al 200% De zoom Me haría un reto, tío De sensibilidad A tope A ver quién juega esto No sé si le a tope Lo he dicho Voy a poner el zoom a tope ¿Ahora qué? ¿Todo juego? Ah, sí Uy, qué bien Qué maravilla, eh Así también juego Intento número 3000 ¿Esta será la buena? ¡Limpiamos! ¡Va! Para otros ha pasado un segundo Pero para mí no he terminado Y no me la quiero jugar Así que me voy para atrás Vale No comentabas el fallo de antes Por favor Solo chiquitos Pum 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 Es que podía haber metido Pero es que me da igual Venga, va Buah En teoría acabo de ganar Hay un montón de masa ¿Sabes? Y por aquí Luego todo esto Me lo puedo comer Vale Vamos muy bien Y ahora Vamos a hacer la vuelta No sé yo esto, eh No Me quedo donde estaba Vale Podemos comer este Es ahí también Este de aquí Y todo esto Buah Increíble Increíble esa, eh Ahí sí que acabamos de ganar Un montón de puntos Esta no me la puedo comer En teoría, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué se hace aquí? ¡Oye! No puedo dar para atrás ¿Y si desaparezco? ¡Vale! ¿Y si ahora disminuyo? No, tío ¿Qué ha pasado? Quedarme así ¿Disminuir? ¡Ojo a esta estrategia, eh! Vale No Ya no puedo más Me quedo aquí Disminuyo Y me vengo aquí atrás No Es que no se puede hacer nada O sea Haga lo que haga Y va a morir 600 puntos Este es mi récord Usando trucos Os lo dejo en vuestras manos, gente Eh He perdido práctica Soy un inútil Y nada más, gente Dejad ricos likes Para la segunda parte Y tenéis mi Instagram Y Twitter en la descripción Ya sabéis Hasta el siguiente vídeo Susu Susu Chau Chau